Hace unos días, se conoció la noticia de que el ex asesor de seguridad nacional, Alejandro Mason, se encuentra ingresado en un hospital por un supuesto accidente cerebrovascular. Pero, ¿qué ha pasado en torno a este caso? Acá te lo contamos. Alejandro Mason denunció corrupción El 27 de julio de 2023, Mason publicó en su cuenta de X las capturas de una supuesta conversación del diputado Erick García, en las que el diputado presuntamente habla sobre unos paquetes que traía de México. Erick García, de Nuevas Ideas, interpuso el 31 de julio de 2023 ante la Fiscalía una denuncia por tres delitos contra Mason. Nueve días después, el 9 de agosto, la policía capturó al asesor. El presidente Nayib Bukele dijo en sus redes sociales que la captura fue debido a favorecer la evasión y la revelación de documentos secretos por parte de empleado oficial a favor del expresidente Mauricio Funes. Mason enfrentó el viernes 25 de agosto su audiencia de imposición de medidas, tras ser capturado a inicios de agosto y fue enviado a detención. El 16 de octubre, se conoció a través de una publicación periodística que Alejandro Mason se encuentra ingresado en un hospital por un supuesto accidente cerebrovascular y que no puede hablar. Patricia Álvarez, madre de Mason, aseguró que desde la detención no ha tenido información de él y no se les ha permitido entregar comida, ropa y medicamentos para la hipertensión que padece, lo cual pudo haber agravado la situación. El Estado Erick García Salguero me ha demandado por tres delitos inexistentes, denuncia o acusación calumniosa, simulación de delitos y coacción. Ok, él tiene todo su derecho y yo también tengo todo mi derecho en defenderme. Yo tengo todo amparado y todo en orden.